Bueno, vamos a iniciar. Le quiero comentar que tres hombres armados y con pasamontañas penetraron hoy a las 5 de la mañana en el centro de gobierno que alberga las oficinas de dependencias estatales y federales en Sonora. Movilizaron a dos guardias que dejaron al interior del cuarto de baño, al parecer para robar un cajero automático ubicado al interior de la agencia fiscal. El hecho fue confirmado por el procurador Carlos Navarro y dijo que hasta el momento no existen reportes o evidencia de que los sujetos hayan sustraído o robado material de las oficinas de gobierno, pero informa que los agentes de la policía estatal encontraron un recipiente con material para cortar, un marro, una granada de humo y un soplete además de un tanque de oxígeno. Es la información que se tiene hasta el momento en esta irrumción, bueno, irrumpieron hombres armados al interior de lo que es el centro de gobierno allá en la capital del estado. Está viendo las imágenes de lo que es este complejo que alberga oficinas estatales y oficinas federales. Hasta el momento aparentemente no lograron su objetivo, pero se encontró evidencia que pudiera apuntar a que se trataba de un asalto o un despojo a presumiblemente a uno de los cajeros que se ubica al interior en la agencia, en la agencia fiscal.